Remar ONGD, un retiro dorado para nuestros mayores. La ONGD Remar Internacional atiende a decenas de personas de la tercera edad en la residencia La Edad Brillante. Las personas se hacen mayores y van necesitando otro tipo de cuidados y atenciones a lo que no es inmuno. La ONGD Remar Internacional atiende a todo tipo de personas de diferentes edades en sus casas de acogida como es el caso de la residencia La Edad Brillante situada en un bello paraje de la provincia de Zaragoza en la que personal especializado atiende con gran amor a los usuarios. Además de la asistencia integral personalizada, es muy importante la atención espiritual que se ofrece a los residentes con regularidad y a través de la cual se consigue dar tranquilidad, paz y sosiego a estas personas que en sus últimos años de vida necesitan de todo el amor que en ocasiones su familia no puede ofrecerle. Para Remar es un motivo de satisfacción el haber puesto en marcha, dentro de la visión y la misión que Dios encomienda cada día a sus voluntarios, esta residencia que cubre una necesidad objetiva de muchas personas necesitadas que no pueden permitirse el pago de una residencia privada o que no encuentran plazas con residencias públicas por estar estas saturadas. En las fotografías que acompañan el reportaje vemos unas instantáneas de reuniones espirituales y de la vida cotidiana de la residencia en las que podemos ver el rostro amable y feliz de la Edad Dorada. La Edad Brillante en todas las comunidades de Remar, en los 72 países en los que trabaja, hay también lugar para las personas de edad avanzada y todos se encuentran agradecidos y satisfechos con la atención de los voluntarios y con el amor de Dios acompañándoles y cuidando sus vidas. Remar, desde 1982, porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otro. Visita nuestra página web www.remar.org Recuerda nuestra página web www.remar.org